¡Suscríbete al canal! Realmente está complicado circular por aquí porque toda esta agua acumulada se da tras la fuga justamente de Caños de la SAP. Entendemos que ya están trabajando en la zona, pero esperemos que esto se pueda solucionar definitivamente ya hoy porque hasta el olor resulta desagradable porque evidentemente esto está circulando aquí por el asfalto. Hay varias residencias. Estuvo comentándome aquí el señor que ayer, por ejemplo, en horas de la tarde, Marce, se complicaba bastante atendiendo a la cantidad de vehículos que usan esta ruta como alternativa a fin de evitar, por ejemplo, Santísimo Sacramento. Entonces ellos circulan por aquí y están encontrándose con este problema. Concretamente la calle se llama Capitán Albino Maciel. Estamos a tres, cuatro cuadras más o menos del Instituto de Previsión Social, sede central. Y así están las cosas. Acudimos nosotros gracias al aviso también de los televidentes para constatar el estado y muchos motociclistas que incluso están utilizando la vereda, Marcelo, para circular. Sabemos que esto no está permitido, que deben igual cruzar pese a la laguna que se ha formado. Así que atención hasta para los peatones que circulen por aquí. La verdad que es muy complicada la situación, Evelyn, pasan las horas, no hay respuesta por parte de las autoridades. Y mírala a aquel señor que va pasando allí, en Eitel, en los Estados Unidos, porque estamos hablando de una cantidad de agua que se ha quedado allí, no tiene salida. Y evidentemente esto requiere una rápida acción. En las horas que ya estás allí presente, esperando evidentemente el enlace, ¿viste alguien que llegó para brindar algún tipo de solución, apoyo o nada de eso? Aquí a unas cuadras está un camión, Marcelo. Están ahí con los conos, indicando un poquito, pero hay que ver si vienen a trabajar también en este punto o si se soluciona definitivamente ya con el trabajo que ellos hacen allá. Acá, por ejemplo, el conductor del biciclo le pedía, por favor, al camión que espere para pasar, porque evidentemente le puede bañar. Sí, Cruzaca se acerca a un señor, vamos a ver si nos brinda un poquitito de datos. ¿Qué tal, don? ¿Cómo se va? Todo bien, muy bien, muy bien. Esta laguna queremos saber, ¿hace cuánto está? El domingo. Ah, el domingo. ¿Y qué sería el problema? Ahí está ahí todo el alto, está ahí todo bajo, y todo tierra, todo sucio. Ahí se estranca todo. Ah, ok. ¿Y a la raíz está? Sí, los chelos. ¿Y hay caños? No, no, ya cerraron todo ya. Está reparando. Bueno. Igualmente. Muchas gracias, entonces. Gracias. 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 Gracias.